¿Cómo les va? Gracias queridos compañeros, muchas gracias por este llamado hoy. ¿Cómo viste el día de ayer? Yo no fui al acto, pero la compañera Roxana sí. Sí, estuve con la compañera Roxana. Un encanto de compañera, con una fuerza tremenda. Y efectivamente fue un muy buen acto, considerando la cantidad de compañeros militantes, fervorosos militantes que fueron al acto, la cantidad de candidatos también, haciéndose presente para, bueno, integrantes de la lista de principios y valores, con nuestro gran candidato a presidente, el compañero Guillermo Moreno, ¿no? Que es quien organizó y traccionó todos estos años para que hoy estemos trabajando por la recuperación del movimiento nacional peronista. Así que un gran agradecimiento también al compañero Luis de Lía y a los compañeros de miles que fueron, con los que estamos trabajando también aquí en la zona de La Plata, ¿no? En La Plata, ¿cómo está organizado La Plata para una elección muy importante como se juega? Sí, estamos trabajando codo a codo con los compañeros de miles, ¿viste? Así que venimos haciendo actos en La Plata. Tuvimos uno hace 15 días, un hermoso domingo peronista a la mañana, en dos lugares diferentes, vino el compañero Luis de Lía, estaba también la compañera Fabiana Montoni, nuestra... Precandidata vice. Precandidata vice. Así que estaba la compañera Mirta Lemo también, que es candidata a segunda concejal. Así que, bueno, tuvimos... hubo un grupo de compañeros precandidatos que, bueno, nos pusimos en contacto con los compañeros de base, con los compañeros militantes, y bueno, grandes abrazos de domingo son hermosos, ¿viste? En los actos de campaña y en todos los trabajos en sí, donde nos ponemos en contacto para ver quiénes somos, fundamentalmente quiénes somos y qué es lo que queremos hacer, qué estamos decididos también a hacer, porque no es el tema de qué ofrece cada uno, sino los compañeros de base, los barrios, qué están necesitando de nosotros, cuál es la tarea específica que necesitamos hacer. Cristina, Roxana Matarola te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, muy lindo. El acto realmente estábamos comentando recién con Pancho, fue hermoso, muy emotivo, aparte por la conmemoración de los 71 años de la muerte de Eva Perón. Claro. Te hablaron, hablamos muchas mujeres. Sí, sí, sí. Está realmente muy lindo. Contame, ¿cómo ves vos en la calle la repercusión de la lista? Y, ¿sabés qué? El otro día nosotros estuvimos recorriendo un poco la primera con Ezequiel Guasora, que es también candidato a segundo diputado provincial, por la primera, y lo que veíamos como conclusión, ¿no?, era que la gente quería ser escuchada. Claro. Claro. Como que no importaba la propuesta que lleváramos, sino que las escucháramos, mostrarnos cómo vivían, qué era lo que necesitaban, y ser escuchados. Y sí, porque es una necesidad profunda, porque cuando alguien se expresa a través de la palabra, a través del lenguaje corporal, digamos, tenemos una diversidad de lenguajes los humanos para comunicarnos, pero fundamentalmente la palabra es, hoy por hoy, la expresión más alta que tenemos, ¿no es cierto?, esa palabra que genera concepto, que genera pensamiento, que genera símbolos. Es muy necesario, porque cuando no hay un interlocutor válido, como se dice habitualmente, no le pones la escucha a ese otro, a ese prójimo que está conversando, que necesita comunicarse, que necesita expresarse, que ni siquiera a veces por ahí tenés la respuesta, pero ya esa escucha atenta, consciente, dándote cuenta, afectiva y anímicamente, que lo que se necesita es esa situación, de ese momento, de ese encuentro que se produce, se empiezan a generar las respuestas, las posibilidades y las oportunidades. Entonces, necesitamos encontrarnos, nadie tiene la solución per se, esto no es así desde hace mucho tiempo. Cuando Perón y Evita daban las soluciones, es porque habían puesto el cuerpo y el alma en la escucha de su amado pueblo. Ayer justamente... Ayer justamente Luis contaba una anécdota de la mamá de él con Evita, cuando Evita tenía la fundación que Evita, no era caridad, sino que le brindaba también soluciones a la gente. Vos necesitabas una máquina de coser, le daba una máquina de coser, y Luis contó que la madre hacía de todo con esa máquina. Claro, claro, claro. Es mucho más que una dirigente... Es una dirigente histórica, o sea, luchó por mucho por la gente, Evita. A ver, Evita, para mí es la inspiración de todos los días. Yo soy una mujer grande, yo soy... Ya hoy los jóvenes me consideran una peronista histórica, creo que lo soy, y para mí Evita hoy 71 años de su partida, de su pasaje a la inmortalidad. Me inspira todos los días, me inspira todos los días en mi tarea, en mi tarea cotidiana, en mi vida cotidiana. Es una mujer que se inmoló por el pueblo y por la patria. No es que se murió así nomás, se inmoló. Esto es tremendo lo que ella hizo por nosotros. Por eso, cada año, yo comprendo más quién fue Evita. ¿Viste? Por eso también se la sigue justigando. Porque el tremendo ejemplo, el altísimo ejemplo que representa Evita, para la humanidad toda, no solamente para los peronistas, que la llevamos en nuestra alma y en nuestro corazón. Es decir, es un ejemplo viviente para toda la humanidad del planeta. Evita ha sido una mujer extraordinaria. Y tenemos que comprenderlo esto de fondo y con la altura. Ustedes piensen, queridos compañeros, la edad que tenía Evita. 33. La edad. Es una locura. ¿Entendés? ¿Entendés? Y pensá que el último año de su vida lo pasó enferma. Es decir, que hizo todo desde la enfermedad que tenía y que ella sabía que se iba a morir y no se quería morir. Es tremenda la vida de Evita. Es una vida de película. Nosotros tenemos que profundizar la vida de Evita, porque ahí tenemos el mayor ejemplo para todos los días y sobre todo cuando nos sentimos derrotados, nos sentimos ninguneados, sentimos que no podemos, ahí necesitamos ir a buscar o la razón de mi vida, o los discursos, los mensajes, mi mensaje, sus últimas palabras, las palabras ya cuando ella está para irse, son tremendas. Ahí tenemos que ir a buscar ejemplos todos los días de nuestra vida. Yo lo hago, no recomiendo nada que yo no hago. Si no, es muy difícil también sostenerte hoy, porque alguien a quien le pegaron y le pegaron y le pegaron, asquerosamente. Por eso generó tantos odios de la derecha, ¿no es cierto? Claro, claro. Lamentablemente, 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 porque eso fue generado por el egoísmo. Si vos no sos egoísta, no podés odiar, ¿viste? Porque en realidad debería haber generado solamente a Morevita. Pero bueno, nosotros respondemos con amor. Nosotros respondemos con amor. Yo creo que odiaban más a Evita que a Perón en sí. Y porque era un ejemplo, era un ejemplo, ¿sabés por qué? Porque era otra etapa. Vos pensabas que era otra etapa, ¿no? Otra etapa del planeta, de la vida en el país. Era muy fácil pegarle a una mujer. No era tan fácil pegarle a Perón, que era general de la nación, militar, ¿viste? uniforme. Había muchos militares con él también, apoyando la causa, trabajando para la causa del peronismo en ese momento. Evita se ofrece, ¿viste? Como un gran blanco para recibir en su pecho y que lamentablemente la dañaron tanto también, ¿no? Y esto es una gran pena que también cargan los argentinos, no solamente los peronistas, los argentinos todos. Deberíamos, tendríamos que trabajar para también poder resolver estas sombras que se reproducen sobre nosotros producto de estos odios y de estos egoísmos. Por eso no alcanza, cada vez más amor necesitamos producir. Esa dinámica tan alta, con una vibración tan alta, que es el amor de todos los días. hacia ella, hacia el pueblo, hacia el prójimo, hacia todo nuestro trabajo como peronistas, hacia este hermoso país, que es un país generoso, que siempre abre los brazos y abre las puertas para todo, para todo el mundo. Hoy que tenemos migrantes dando vuelta por el mundo que no tienen un lugar para vivir. Cristina... Hoy es muy honda. Sí, mi querido. Vos acá hablabas del tema de vibraciones, de los gestos. ¿No ves que en estos cuatro años, o sea, de Alberto Fernández y Cristina como vice, ese, no sé, triple comando, cuatro comandos, o sea, manejando la política, de sazón en la gente, ¿no ves de sazón? Terrible. 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 A mí me preocupa mucho si ustedes escuchan algunos de mis mensajes públicos, que son pocos, por supuesto, tengo más mensajes privados en este sentido, producto de mi trabajo. Este, yo me estoy ocupando de ese tipo de mensajes, ¿viste? Están dañando mucho a la gente con esos triple o cuádruple comando, tetra comando, como vos estás mencionando, porque además es como si no estuvieran en el gobierno y están en el gobierno. Entonces, se está hablando desde una fragmentación muy seria, muy grave, no se debería seguir hablando desde ahí, yo les pido que no lo hagan, porque están generando mucho daño, daño psicológico, daño mental, esa desazón que vos estás mencionando, se está expresando en las elecciones provinciales, ¿viste? La gente no sabe qué hacer, y entonces, ante ese no saber qué hacer, responde o contesta con no concurrir a la votación. Y la votación es el canal de expresión y comunicación de todo el pueblo y la sociedad argentina, para expresar justamente a través de un voto responsable qué es lo que se está queriendo, por qué tendencia se está yendo, digamos, más allá de que me puedan votar a mí como diputada o no, pero lo más importante es que haya un padrón que se exprese. No está sucediendo esto. Entonces, esa desazón que viene estando en todos estos años, que no sucedía con Macri, en el momento de Macri, quienes estaban desazonados eran los propios que habían votado a Macri, ahora los que están descorazonados son los que votaron a ese gobierno. Entonces, se les vendió una cosa, los compañeros compraron y hoy no está esa cosa. Y encima, todo esto que vos llamás de esta manera de tetracomando, que en realidad es una gran dificultad entre ellos mismos. Esto en un gobierno no debería existir. Nosotros tenemos, si somos gobierno, tenemos que limpiar todas las asperezas, todas nuestras aristas para ir por el bien común que es para lo que los peronistas estamos en un gobierno. Entonces, cuando la conducción nacional Guillermo Moreno dice el árbol se ve por los frutos y yo estoy de acuerdo porque soy una mujer crística, efectivamente es así. En este momento estamos viendo frutos indebidos. Es ese fruto que no te va a alimentar, que te va a hacer daño, que te va a hacer indigesto, que te va a caer mal. Entonces, yo digo dejen de comerlo, no es un buen alimento. Busquen un buen alimento, que el alimento está y está en principios y valores por techo, techo, tierra y trabajo. Es decir, es nuestra fórmula completa, completa. Muchas gracias queridos compañeros, muchas gracias. Cristina, queríamos, bueno, yo, ayer nos dimos un buen baño de peronismo y moqueamos un poco con los discursos con respecto a Eva, porque siempre emociona. y esto que hablábamos al principio de la llegada a la gente, de ir y escuchar, ¿vos por qué creés que el PJ perdió esta mística del contacto con la gente y si tiene que ver con eso lo que pasó después con respecto a esta situación actual de gobierno? Mirá, vos sabés que yo nunca fui mucho del partido, yo soy muy movimentista, ¿viste? yo vengo de la línea de los gremios combativos en mi juventud, así que yo tengo esa corriente en mí, yo sigo siendo revolucionaria, sigo pensando en la liberación nacional, yo nunca he arriado esas banderas a mí, yo llevo esas banderas en forma permanente, la revolución justicialista en paz. Ahora, el PJ viene estando infiltrado desde hace muchos años, el PJ hace mucho que no representa el bien común y el sentido común del movimiento peronista, no es de ahora, esto ha sido un proceso de deterioro, los deterioros también se dan en un proceso y lamentablemente está terminando en esta situación donde no se sabe muy bien a quién representa, está representando intereses que no son del verdadero peronismo. yo creo que el verdadero peronismo se expresó ayer, en poco, en mucho, unos mejores, otros peores, pero ayer hubo fervor peronista, vos, Roxana, que estuviste allí, lo vivenciaste, fuiste oradora, hablaste muy bien, te comunicaste muy bien con los compañeros, bueno, vos recibiste cuando uno recibe la calidez de los compañeros en el aplauso, en los vivas, en las consignas, ¿no es cierto? Bueno, está ahí, el PJ se deterioró y hoy no está al servicio de la causa del pueblo y de la causa del peronismo, no está, los lamento, pero no está, ahora es problema de ellos si ellos quieren reencauzarse o no, ya no es mi tema, y lo que yo estoy viendo, lo que estamos viendo es que tenemos unas hermosas listas, Cristina, muy amplias, muy amplias, claro, donde tenemos compañeros de distintas, de distintos movimientos, de distintos pensamientos, que tenemos una compañera trans como candidata a intendente, tenemos al compañero Pancho que está acá conmigo, Francisco, que está también entrevistando, que es precandidato a consejero escolar, a primer consejero escolar en Merlo, y él es autista, tiene síndrome de Asperger, tenemos una lista y hay periodista deportivo, por eso está acá, así que tenemos una lista realmente espléndida y con muchas expectativas todos, y se está trabajando en los distritos muy bien, así que nos va a ir muy bien y Guillermo va a ser presidente. perfecto, ¿sabés qué pasa? Esa diversidad cuando vos la pones en convergencia es una gran fuerza real y concreta, una gran fuerza física, anímica, espiritual, y que bueno, que nos va a guiar a la victoria sin lugar a dudas a todos, y por ende al pueblo argentino y a la sociedad argentina en su conjunto, porque para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, entonces, nosotros estamos por el bien común, toda la gente nos tiene que ver eso, porque es lo que tenemos, por eso la diversidad en las listas, y eso es lo que enriquece, enriqueció el debate, la reflexión, las actitudes a la hora de estar en la calle entregando los volantes, haciendo la publicidad, qué dice cada uno de nosotros, la especificidad de cada uno, porque yo estoy hablando de lo que sé, no me hagan hablar por favor de lo que no sé, porque ahí meteríamos la pata, yo vengo con mi trayectoria de tantas décadas, yo tengo que hablar de lo que sé, qué es lo que nos está pasando lamentablemente a los humanos, así que las preguntas que me hicieron son extraordinarias, y ya te los agradezco por adelantado. Cristina, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios, y bueno, nos vemos próximamente en los actos, te mandamos un abrazo enorme, ¿sí? Muchas gracias, ¿sabés qué me hacen acordar Alberto Castillo cuando cantaba los 100 barrios porteños? Ahora habría que ampliando los 100 barrios porteños y de todo el país, de todas las provincias y de todos los pueblos. Bueno, capaz que lo ponemos, ¿eh? Capaz que lo ponemos. Muchísimas gracias, queridos compañeros, a disposición para lo que necesiten. Un gran abrazo, gran abrazo, gracias. Gracias.